En este vídeo les quiero compartir mi experiencia usando esta cortina, ya que el sol en la tarde tiende a llegar mucho acá y la sombra se pierde, es una de las desventajas cuando uno ocupa este tipo de cosas. Entonces esta es una malla Rachel 80% que venden en la mayoría de las ferreterías, esta tiene una capa, uno le puede colocar una doble capa y cortar un triángulo rectángulo según la fórmula la forma de esto y aquí uno con estas con estos perros de idealmente que sean estos de metal nosotros vamos colocando los vamos colocando así como ustedes pueden ver de ahí colocamos esto un poquito arriba y esto ahí y así queda, si queremos afirmar lo que está abajo nosotros tomamos acá y levantamos un poco la pata y lo dejamos así, de esa manera nosotros podemos hacer editar de que esto se corra mucho hacia allá si corre mucho bien y no ha resultado bastante bien con una capa en más que suficiente para 34 grados que hacen en la actualidad vamos a ver